Se solicitó a los fines de que la parte de que positen presupuesto y el juez se iba a inhibir porque está llegado a uno de los abogados del proceso, lo cual nosotros entendimos que no era necesario, pero que tenían que ponerlo para otro día donde participara otro juez. Y así mismo, y a los fines de que nos entregan también el certificado médico de nuestro representado y que se le ordena una nueva evaluación, ya que el mismo tiene múltiples golpes en la parte blanda y está presentando. ¿Y para cuándo fue fijado entonces? Para el 31, miércoles 21. ¿Por qué encontró el arma? ¿Por qué encontró el arma? Llámame en privado, te lo digo. El Honorable Magistrado decidió presentar una inhibición conforme a lo que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal y remitió el proceso a la juez coordinadora del Distrito Nacional para que esta a su vez lo remita al Departamento Judicial de la Corte de Operación. ¿La inhibición, producto? Magistrado se inhibe porque vio el video y emitió un muicio de valor con relación a lo que él entiende que sería su decisión, que se designe otro juez. ¿Qué dijo él cuando vio el video? Magistrado dijo que si le tocaba jugar eso era prisión preventiva. ¿Y los familiares? A ver si pueden hablar con nosotros. ¿Está fijada para el 31 de agosto? Muy bien, gracias. Ok. Doctor, ¿pero va a ser necesario que él haga un requisito formal de inhibición? Ya lo hizo, ya lo hizo. Ya lo hizo. Sí, lo va a tramitar. Ahora vienen los trámites. ¿Por qué se inhibió, doctor? Se inhibió porque el magistrado vio el video donde sale el señor, digamos, el señor dándole el tiro a lo que se hizo y entonces emitió un juicio y dijo que si a él le tocase al lograr esa medida le iba a imponer prisión preventiva al imputado. Entonces eso es un juicio de valor que no se corresponde con sus niveles de imparcialidad, tal y como establece la normativa procesal penal. ¿En qué lugar lo emitió el juicio? No, en el estrado no. En un ambiente privado, en un ambiente privado, pero... Y no sabía que él iba a tocar y juzgarlo. Entonces él por prudencia y como un juez de agosto decidió inhibirse. Y es un derecho que él tiene. Correctamente. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Los familiares, hoy en este proceso ocurre era para el 31 si es vuestro. Señor, es una garantía de este proceso. ¿Qué inicia en este proceso? ¿Cómo se va a hacer? 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 Permiso. Permiso. Dónde la voz. ¡Au! Dónde la voz. Permiso. 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 Permiso.